Hola, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más a Sus Ideas. Yo soy Susana Iturralde. ¿Cómo están? Gusto en verlos. Hace mucho no los veía. Y qué bueno que andan por acá porque hoy vamos a hacer un unboxing. Vamos a ver qué es lo que traen mis paquetes. Estoy muy emocionada porque acaban de llegar. Es de parte de Shane. Está gordito. Y el otro que hice trampa porque miren, miren cómo lo tengo. Ya lo abrí. Pero no, no he visto las cosas. Pero sé lo que pedí. Entonces van a ver muchas cosas con los colores de temporada, cosas de verano, cosas como para la primavera. Así que les van a encantar. Y bueno, vamos a comenzar. Empezamos con mi color favorito, el rosa. Esto es lo que yo pedí. Aquí podemos ver a la modelo que se ve muy primaveral, veraniega. Muy bonito se ve el conjunto. Y lo que me gustó es que es una sola compra y vienen ya los dos. Como pueden ver, miren, los tirantes son ajustables. Tú puedes hacerte aquí el nudito en los hombros y lo puedes ajustar si lo quieres más arriba, si quieres que esté más abajito. Y tiene elástico para agarrar los hombros. Es de esa tela tipo lino. O sea, que es como la de playa. La verdad sí está como muy de playa. Es un top muy chiquito. Eso sí, qué bueno que yo no tengo chacha. Este es el talla M. Así que tal vez pídanlo una talla más grande de su talla. Y con eso va a estar perfecto el color. Muy bonito. Y la falda SM porque viene en conjunto. Entonces ambas prendas son la misma talla. No estira de arriba. Entonces espero que me quede. Está padre el acabado que tiene aquí al final. Como que muy bojo, muy así como hippie. Pero yo no sé si me voy a echar la chamba de estar planche y planche cada cosita. Si me la voy a echar, pues para la foto, lo que sea. Y bueno, vamos a ver cómo es que se ve completo. Ambas prendas vienen por un costo de $534 pesos. Entonces está bien por ambas prendas. Ya tenemos por acá otro color que viene súper en tendencia naranja. Creo que todos los colores así como vibrantes, verde, azul eléctrico, naranja. Es lo que van a ver en todas las tiendas. Y es lo que tienes que traer esta primavera, verano, 2022. Vamos a ver qué voy a ver aquí. ¡Ay! Un blazer chiquito. Un mini blazer. Uy, ya me lo quiero ver todo esto. Este es talla M y está súper lindo. Acá dentro tiene broches de estos como los que traen los brasier. Tiene hombreras. Aquí. Este blazer, que se llama blazer corto unicolor de cuello pico, dice que cuesta $725 pesos, pero pues por su costo lo que estamos pagando es que es una pieza súper en tendencia. O sea, los blazer vienen con toño y cortitos pues son como una blusa. Podemos ver acá a la modelo cómo lo luce y se ve súper padre pues en el traje completo. Pero también lo puedes combinar como con bloques. O sea, este te lo puedes poner con un short rosa. Te lo puedes poner con un pantalón verde, con una falda azul eléctrico y se va a ver súper bonito. Así que estoy muy feliz con este blazer. Digan ustedes qué piensan. Y si se pondrían estos tonos tan vibrantes. Aquí veo algo naranja. Vean, este es un conjunto. Tenemos por acá una falda y un top. No tienen forma en este momento, pero aquí les voy a dejar a la modelo, que ella lo hace perfecto y lo hace lucir genial. Vean, este también es un conjunto como tipo para la playa. Este se ve que es una tela fresca que se arruga. Sí, malo. Eso está malo. Pero bueno, se va a ver súper bonita la foto y tu outfit cuando lo pongas en conjunto. Acá tenemos la falda que tiene un surcidito del lado. Se ve súper bonito. Este, a diferencia del blazer, es un color menos neón. Este está como un poquito más amarillo, pero es naranja. Espero si lo aparecen tal como mis ojos. Este es talla M. Ando muy M. Pero la areta L también me queda. Este, y pues la falda también es M. El costo de ambas prendas es 566. Se llama falda fruncida y top girante con cordón trasero. Ok. Me gustó que trae forro. Miren, trae forro porque esta tela en la cámara no se alcanza a notar, pero es un poco transparentosa. Para la playa, good, porque siempre traes el bikini abajo. Pero me gustaría ponérmelo tal vez para alguna salida normal, no en la playa. Y este que trae forro, sí aguanta. En cambio, este que es el rosa que les acabo de mostrar, este sí está transparente, no trae forro. Y pues es un transparente que como el color es fuerte, no creo que se te vean como los calzones, pero pues si tú lo ves a través de la luz, yo sí veo los focos, por ejemplo. Y bueno, el conjunto se le ve muy padre a la modelo. Vamos a ver cómo se me ve a mí. Vamos a variarle a la playa porque viene algo más invernal. Siento que esto está como más de la temporada otoño-invierno, pero todavía vienen los colores pasteles. Yo ya sé qué es, por eso les estoy diciendo. Qué bonito, ¿qué creen que es? Así es, un conjunto de estos como tipo Chanel. Está ya L, este sí lo pedí grandecito porque dije, prefiero, como no estira, no estira nada, prefiero que me quede grande a que me quede chiquito. Tiene aberturas al frente, la tela gruesita. Vean qué bonita la tela, qué bonitos los botones, el color, ese lilita moradito bajito está súper bonito. Ambas prendas salen en 537. Está padre que por un solo precio que no es caro te lleguen estas dos prendas. Claro que nos vamos a poner a pensar de, pero talla L, yo no soy talla L de arriba y sí soy talla L de abajo. O sea, yo estoy así. O sea, de que digo, tal vez me va a quedar un poco guadito acá el de arriba. Pero creo que estos precios como de los conjuntos están re buenos porque sabemos que una sola prenda nos puede costar 537. Así que por ambas prendas yo estoy muy contenta. Y ahora sí, vamos a probarlo. Ahora tenemos una camisa que ya la estoy viendo desde afuera. Además sé cuál es y está muy padre el diseño, como de pinturas así manchadita, miren. Oigan, viene más oversized de lo que creí. Miren, miren. Son unos colores como ocre, marrones, como si fueran otoñales, pero me gusta mucho cómo se ven estos colores. Vean cómo se le ve a la modelo. Lo está combinando con una falda de cuero y se ve muy cool. Esta camisa sale en 418. Estamos delante de lo que creí, eso sí. Pero sí lo usamos con algo apretadito a la cintura. Creo que se va a ver súper padre. Esta la pedí en talla M. Pero ya vimos que está más grande que M. Es como M over size. Miren, miren, miren. Bueno, vamos a ver la apuesta y me dicen qué les parece. Música Ahora tenemos algo blanco. No, es como color hueso y también es tela de playa. Yo creo que es otro conjunto. Ando a mi playera, que no invita a la playa porque mi plan tengo, pero es que a mí me encanta. Como que lo fresco. Uy, uy, qué es esto. Ay, no le agarro forma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchas gracias a todos los que me apoyaron. Esta corona es de ustedes. Qué payasita. Vamos a ver la foto para saber de qué trata esto. Ok, ok. Aquí podemos ver la foto. Entonces, es como así. Parece una venda post-operatoria, ya que me pongan mis chichas. No, no es mentira, ni me voy a ponerme acá. Me lo abrocho por atrás. No me alcanza, oigan. O sea, ah, no, sí me alcanza, pero sí está ahorcado. Yo creo que yo le cerraría aquí con un segurito, con una trabita. Y ya con eso ya me quedaría fijo porque de la otra manera, o sea, yo no tengo en que se sostenga. No tengo ahí en que atore. Entonces, ahí está. Está muy bonita la tela. Se ve como... Me voy a quitar esto. Muy de playa. Mira, muy nice. Muy de playa. Es como un lino. Otra vez vamos con el mismo tipo de tela. Pero este sí tiene forro. Miren, tiene un forro como de seda. Entonces, se ve como mejor calidad. Este es talla L. Es el L, imagínense. No. O ya me estoy estirando mucho o las tallas están muy reducidas. A ver. Y esta es la faldita que viene con el conjunto. Ay, no es falda. Es pantalón. A ver la modelo. Ah, sí es pantalón. Miren, tiene forrito también. Aprecio los forritos porque la verdad es que por eso ya no se nos ve el calzoncito. Tiene dos aberturas al frente. Aquí podemos verlas. Y la tela pues está muy fresca. Veo. Vean a que se arruga. Así que nos va a tocar planchar en esas vacaciones. La parte de arriba es así que no estira. La tela tampoco estira. Y viene un cierre al lado. Entonces, estuvo muy bien. Pedirlo L. Aquí lo tenemos. El forro llega hasta la altura del short. O sea, es como un shortcito. Por aquí viene el forro. Este conjunto sale en 664 ambas piezas. Está muy bien. Y acá podemos ver cómo lo muestra la modelo. Cómo se le ve a ella. Se ve muy padre. Muy elegante de playa. Y ahora sí, vamos a ver cómo se me ve a mí. Continuemos con más playa. Ya se siente la Semana Santa. Y vean, acá estoy viendo una tela muy playera. Parece una hamaca. Ahí está. Se ve que va a ser algo de la playa. Porque, como les digo, parece hamaca. Es un top. Pero, ¿por qué tanta tela? Porque está muy bonito. Ay, me hubiera pedido la falda. Había el mismo, pero, o sea, el conjunto de su falda. Nada más que lo vendían por separado. Miren, este es el top. Y los detalles están súper bonitos. Quiero que vean ahí sus detallitos. Qué bonito. Vean la manga. O sea, esa manga se va a ver súper bonita puesta. Es como ancha. Este top sale en 538. Ya me acordé por qué no pedí la falda. Porque también estaba así como que 600, 700. Ay. Pero está muy lindo. 538. Es talla... Es talla M. Y, pues, creo que si viene en su tamaño, se ve muy bonito el acabado. Me encantó. Me encanta como que transmite esa paz de la playa. Y como pueden ver en estas fotos con la modelo, se ve hermoso con la falda. Así que me lo voy a pensar, si me lo pido, porque me encantan los conjuntos. No le tienes que pensar nada de que, ay, no sé con qué ponerlo. Si sabes, ahí está la pajera. Así que, vamos a ver cómo se me ve. Ya nos terminamos el primer paquete. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Comprarían algo de esto? Díganme en los comentarios. Y si les está gustando este video o quieren ver más como de estos unboxing con tips, como de cómo ponértelo y la la la, díganmelo acá abajito. Y regálenme su me gusta. Muy importante el me gusta. Así que vayan, pongan la manita arriba. Y vamos a continuar con el siguiente paquete. ¡Ay, qué bonito! Se viene un color muy de temporada. Este verde viene con todo. ¡Qué bonita! Es un blazer con un largo muy bonito. Tiene un lazo al centro. Acá podemos ver a la modelo como es que lo está usando. Creo que se puede cruzar por tu cuerpo, como darle la vuelta, porque está bastante largo. Tiene hombreras. Está muy padre la tela. O sea, se ve excelente calidad. Excelente cinco estrellas. Aquí se los muestro más de cerquita. Vean qué padre está. Los cortes que trae en la parte de atrás. Seguramente que te hace cintura o te hace como una asilota muy bonita, porque trae ahí esas pinzas así. Y este tiene un precio de $1,006 pesos. Death of Mexicanos, tío. Es talla M. Y pues vamos a probárnoslo con todo lo que queda, porque... Póndelo con todo. Otra cosa naranja. Cuatro cosas naranjas me pedí. ¡Ah! Esto también es un conjunto. Y tiene una abertura al lado. Aquí. Al frente, pero al lado. Ambas son de la misma talla. Son talla M. Y el top, otra vez no lo entiendo. Pero para esto tenemos a la modelo que nos está mostrando cómo es que va. Y va como cruzadito en el cuello. Se ve muy diosa ella. O sea, es como que me da la brisa del mar y me veo súper top. Vamos a ver cómo me queda. Este tiene un costo de $493,00. Entonces está muy, muy bien el precio por ambas piezas. Así que vamos a ver cómo se ve. Y miren, hablando de que si te ponías la falda con cualquier otra blusita de playa, aquí les traigo esta de rumba. Está súper bonita, básica. Esto también está chiquita la parte de las chiches. Es talla M. ¡Ah! Pero mira, no me hagan caso. O sea, es esta parte y aparte viene como esta franja. O sea, vienen separados pero cubren como que más parte de tu pecho abdomen. Entonces, no importa que esta parte sea chiquita. Y las mangas vienen también casi separadas. Así nada más las une el hilo del destino. En esta parte donde vienen como todos los holanes. Es de elástico. Bueno, pero estoy muy poco. Sale en $371,00. Muy bonito, muy básico. Vamos a probárnosla con cualquiera de las faldas que ya les mostré. De los mismos conjuntos de playa porque eso le queda a todo. Así que, let's go. Y ahora tenemos un conjunto, pero este sí se vende por separado. No... De hecho, no sé si son el mismo color exactamente, pero los pedí pensando en que me los iba a poner juntos. Vamos a comenzar con este que está más grande, más pesado. Es un blazer muy elegante, diferente. Además, este colorcito es como color hueso. Está muy elegante. Creo que me voy a ver muy bien. Y tiene ese detalle de que se te ve... Se te ve la carne, se te ve la blusa, lo que traigas aquí abajo. Porque tiene hoyito en esta parte. Muy bonito. Es talla M y sale en $829,00. Se vende por separado del pantalón. Que les mostraré ya. A ver. Es diferente. Es un poquito diferente. Miren, esta tela, o sea, es gruesecita. Es como que no tiene ninguna textura más que la de tela. No tiene ninguna textura. Y este del pantalón, como unos mini cuadritos. O sea, de que rayita para arriba o para un lado. Ahí medio se alcanza a ver. Es diferente. Pero sí, para mí, es color hueso. Es un pantalón que no estira. Y en la parte del centro trae este detalle del cordón. Vean cómo se le ve a la modelo. No sé si con este mismo cordón se dio muchas vueltas. O si es parte del top. Esos cordones que le dan vuelta a su abdomen. Es un pantalón que no estira. Tiene su cierre acá atrás. Y como pueden ver, es de tiro alto. Está acampanado además. Tiene muy buen largo. Me encanta eso. Me gusta, me gusta. De lo transparente. Es una tela gruesita. Es una tela gruesita. Creo que no se va a ver hacia adentro. Pero no trae forro. Así que hay probabilidad. Y este sale en 489. Yo me lo pedí talla M. Está ya M esto de aquí. Pero va bien en la cintura. Va bien arriba. Entonces creo que 100. El blazer sale en 829. Acá. Acá lo podemos observar. Vamos a ver cómo se me ve. Ya que ya vimos que la modelo lo luce súper, súper bonito. Y pues vamos a ver. Y bueno, aquí llegamos al final del video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les sirvió esta información. Por favor, realme un like. Si ya vieron como que esta prenda me gusta. Esto no me gustó. Me la voy a pensar. Me la voy a pedir más grande. Si fue así de que les sirvió también para ver las tendencias y eso. Por favor vayan y déjenme un me gusta. Recuerden también que tenemos un código de descuento en Shein. En Shein. Que es Spring 4533. Acá se los voy a dejar escrito en la caja de descripción. Al igual que todos los links de las prendas. Para que vayan nada más le piquen, la vean, la pidan. Y les llegue hasta su casita. También si quieren saber otras formas de combinar estas prendas. Vayan a mi Instagram. Estoy como Susana Iturralde. Y ahí les voy a estar subiendo varios reels y videitos. Para que vean las diferentes opciones que tienen. No solo con estas prendas. Sino también con otras tendencias. Así que no se lo pierdan. Váyanse por allá. Además todos los días estoy subiendo historias. Y bueno, por ahí me gusta hablar con ustedes. Así que ahí los veo. Y bueno, ya saben que yo los quiero muchísimo. Y nos vemos muy pronto con más sus ideas. Bye. Nicki, ¿cómo me veo? ¿Bonita? ¿Me veo bonita? ¿ lonería? ¿Qué? ¿Bли agua? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.